¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces ya estamos listos, vamos a recibir con un gran y fuerte aplauso al señor Frank Manegra, por favor, ¡un gran aplauso! Con él lo va a estar acompañando al director de evento Daniela Pablillo, bueno señor Frank, a Tarime Suya, bueno, para que nos hable de la experiencia que ha tenido con sus papeles, y vamos a tener un micrófono abierto para aquellos que quieran preguntar en medio de las sillas, pase por allá. Así es todo, soy de la tarima, señor Frank. ¿Qué tal amigos hispanoamericanos? Les habla Batman. Quiero a través del actor Frank Manegra enviarles un grato saludo a todos ustedes, y por esa presencia que nos hace sentir sumamente orgullosos, principalmente a mi persona, Frank Manegra, quien a través de mi voz he podido darle la versatilidad del cómic, la animación y vida al señor Batman, más conocido como Bruce Wayne en la vida personal. Gracias, muy amable. Antes que nada, quiero darle las gracias a Daniela Paulillo por haber tenido la gentileza de invitarme a participar con ustedes. Ven Daniela, quiero apoyarme contigo aquí un poco. De verdad que para mí es un verdadero placer, independientemente de lo dolorido que puede ser, recién estoy operado de la columna, me pusieron muchas prótesis. Pero yo siempre he respetado al público, porque ha sido durante 49 años de doblaje y durante 50 años de vida artística, ha sido mi plataforma fundamental para yo poder estar todavía entre todos ustedes. Y así poder brindarles lo que he podido hacer en el arte, ya sea en la actuación o en el canto o en la locución. Es por ello que le doy las gracias a todos ustedes y en forma muy especial a Daniela por esta invitación. Me complace estar aquí, me siento muy contento, muy orgulloso de haber salido de mi cama para poder compartir con ustedes cualquier momento agradable en cualquier espacio. Ya que tenemos este, pues bueno, sean todos ustedes bienvenidos a Caracas Cómico. Un gran aplauso para Frank. Me contó el cariño hasta aquí acompañándonos. Si viene la cicatriz que tiene, deja dos caras así, gafos. ¿Quieres tomar asiento? Es igual, Daniela. ¿Por aquí ha estado? Sí, gracias, muy amable. Bueno Frank, es un gran placer poder tenerte aquí. He escuchado tu voz durante muchos años en muchas series animadas de mis favoritas. Así que es muy especial poderte tener aquí. Es muy especial que aquí en Venezuela exista esta industria del doblaje. Y que casualmente sea la de estos personajes que son tan especiales para todos nosotros. Me gustaría que me contaras cómo te iniciaste en este mundo del doblaje aquí en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias señorita Daniela Paulillo. Bueno, pues yo aquí contento de estar con ustedes, ya que el locutor decía, el abuelito del doblaje en Venezuela. Bueno, Daniela, sinceramente, déjenme decirles algo. Se me va a caer la cédula. Por allá por el año 65, siglo pasado. Había una casa, no era de doblaje, sinceramente. Era una casa que llegaban películas viejas. Y ellos quisieron ponerle voz en castellano. A ver, las personas de cierta edad que conocieron a Johnny Weissmuller, Tarzán, ¿se acuerdan? Después que él dejó de hacer Tarzán, hacía un personaje en una serie que se llamaba Jin de la Selva. Y a mí me llamaban para hacer uno de esos negros cargadores que dicen, este, unga, unga, abuana, abuana, espíritu malo allá. Y yo comencé así en el doblaje. Claro, yo comienzo en el teatro el 13 de abril del año 64. Este año me cumplieron 50 ya en mi vida artística. Me lo celebraron mis amigos. Y comencé en el doblaje poco a poco, haciendo cosas. Pero todo porque había vocación. Había deseos. Ganas. Profesionalismo. Por supuesto, apoyado bajo la tutela de la actuación. Porque hay que ser actor para llegar a ser dobla-actor. Muchas veces uno dice, yo hablo como la comiquita, yo hablo como esto, yo hablo como el Booth Bunny, yo hablo como el Pato Lucas. Sí, pero detrás de esas voces y de esos personajes, hay seres humanos. Que son los que, a través de su diversificación polifónica, manifiestan esas entidades de personajes. Que no es fácil. Porque hay que aprender sincronismo, hay que aprender lo que es lip-sync, hay que meterse en esa cajita. Lip-sync es cuando la voz de uno encaja en los labios, ya sea del cómic o del actor a quien uno está doblando. Sincronización o sincronismo es cuando comienza el actor, una fracción de segundo comienza el doble actor. Al terminar el actor, termina el actor que está doblando. Eso se llama sincronía o sincronismo. Pero hay algo muy importante que a veces se nos escapa y pensamos que es lo más fácil. Que es la interpretación. Que muchas veces creemos que el personaje habla como uno quiere hablar. Y es como el personaje habla y sin llegar a la imitación, uno trata de proyectar, oigan, la personalidad del cómic o del actor para que uno con su voz, porque uno está sentadito, no creen ustedes que uno está allí parado, haciendo como el cómic, no. Uno está sentado, un monitor, aquí, siéntate, ven, ven, siéntate, siéntate, siéntate. Hay un monitor, hay un micrófono, un libreto traducido al castellano, unos audífonos, en donde por allí vamos a escuchar lo que está diciendo el cómic o el actor, y uno pide que eso lo pasen una o dos veces, tres, cuatro, cinco, hasta seis, siete y ocho veces. El loops, que puede durar tres minutos, cinco minutos, cuatro minutos. Pero, hay algo muy especial. Cualquiera piensa que uno está viendo la pantalla. No, nosotros estamos leyendo un libreto, y al mismo tiempo estamos escuchando por unos audífonos la voz del cómic o del actor. Y, así vamos doblando. Pero ya los actores veteranos, Daniela, para que esto lo sepan ustedes, los que tenemos memoria fotográfica, leemos el texto, inmediatamente vemos la pantalla, y ya sabemos cuándo vamos a comenzar a hacer los gestos, porque hay que hacer gestos. Eso hay que hacerlo. Y uno cree que eso es fácil. No, no es fácil. Es difícil. Y tan difícil es que muchas veces uno no está en su buen día. De nuevo. De nuevo. Porque hay una palabra que de repente, hay una palabra que de repente, ese día no la sabemos pronunciar. Por ejemplo, puedo decir una que es muy fácil. esternocleidumastroideo. Ah, es difícil, ¿verdad? Y si el actor tiene que decir esternocleidumastroideo, 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 yo estuve 25 años doblando. En estos días, me mandaron un pedazo de serie que yo doblé por allá por el año 80, que fue uno de mis primeros doblajes en etcétera, de las voces brasileras. Porque yo hacía la voz de Antonio Fagundes, el actor brasileño, de Tarcicio Miera, José Wilker, que acaba de morirse cuando hizo Roque Santeiro, de Reginaldo Farías. Y con José Wilker, tengo una anécdota muy agradable y me siento muy orgulloso de eso que le haya pasado a un venezolano que ama a su patria. Cuando se hizo Roque Santeiro, perdóname que me extienda, en Brasil, en Brasil, el Ministerio del Trabajo tuvo que cambiar el horario de trabajo a nivel público porque la novela era a las 7 y las personas trabajaban de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde y no les daba tiempo llegar a sus casas para ver la novela Roque Santeiro que fue un boom en Brasil. Entonces, el Ministerio del Trabajo se vio en la obligación de poner de 8 a 12 de 1 a 5 para que en 2 horas por muy lejos que vivieran las personas pudiesen llegar, prender su televisor y ver Roque Santeiro. Pero, ¿qué pasa? La novela llega a Venezuela y le dicen al hijo de Petra, así se llama mi mamá, vas a ser Roque Santeiro. ¿Qué? Vas a ser a Roque Santeiro. Dios mío. Hice 8 capítulos y me retiré. No podía, yo no podía doblar a José Wilker porque no sabía qué era lo que pasaba con él. Hasta que un día en un capítulo él está sentado con otro personaje y está hablando, le está hablando sentado, pero cuando hablaba él decía bueno, sí, lo que pasa es que hasta que me di cuenta que él tenía el libreto en la pierna y estaba leyendo porque no se sabía el texto. Y yo dije ¡Ah! Así es el juego. Perdóname, tocayo. Estoy hablando mal de ti, pero fue así. Ah, ese es el cuento. Empecé a agarrarle el gancho a Roque Santeiro hasta que terminé 180 capítulos de una hora. Pero pasa lo siguiente. para terminar este cuento. En Bolivia, cuando fueron a pasarla en Bolivia, con mi voz, el Ministerio del Trabajo también tuvo que cambiar el horario para que la gente pudiese llegar a las 7 temprano y ver la novela Roque Santeiro doblada en Venezuela haciendo la voz de Roque Santeiro mi persona Fran Maneiro. ¡Buenos! Yo le decía hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Precisamente, ¿eh? hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? En Colombia, igual. En Puerto Rico, igual. En México, ni hablar de peluquín. Entonces, yo me siento muy orgulloso cuando digo esto porque Venezuela, en Venezuela, los actores venezolanos son los que tienen las voces más neutras en el castellano en todo el habla hispana a nivel mundial. Hasta el punto que mi voz se ha escuchado en Filipina, en Filipina, porque ahí se habla portugués y se habla español y el filipino, lógicamente. Y para mí es un orgullo cuando yo digo eso. Y es un dolor porque muchas veces nuestros compañeros actores venezolanos no entienden eso. No, no se les mete aquí en la cabeza. ¿Quién me da miedo? Bueno, creo que ya hay suficientes preguntas realizadas por mí. ¿Qué tal si hacemos una filita aquí en el micrófono y quienes tengan una pregunta para el señor Frank Maneiro la pueden realizar en este momento? Bueno, antes de antes de que formulen alguna pregunta, yo quiero decirles a ustedes el año pasado yo estoy retirado del doblaje desde el año 2005, desde el 2005 por cosas que pasaron en la empresa y que lamento muchísimo más no quisiera llegar a eso aquí. Pero yo tengo un amigo en Arkansas, Estados Unidos que se llama Rodrigo Pascual que de paso quería llamarlo por teléfono para que enviara un saludo a todos los venezolanos y él tiene un programa que se llama Antena Radio Rodcast y nos ha hecho y nos ha hecho a los doble actores venezolanos porque ama mucho a los doble actores venezolanos muchos Rodcats a Rubén León que hace Jack que en la son Rubén Jara que es locutor de TNT que era locutor de etcétera y yo tuve la oportunidad de grabar dos mensajes porque me lo pidieron mis fans latinoamericanos son siete clubes que yo tengo desde Estados Unidos hasta la Patagonia yo recibo todos los días más de 100 mensajes diarios y sentarme a contestar es un poco difícil les grabé el saludo de Batman donde decía que tal hispanamericanos les habla Batman lo que les hice a ustedes pero también apareció un personaje loco por allí que para mí me ha llenado mucho de orgullo porque cuando México me llama para hacer el doblaje de esa película bueno por ahí dijeron que yo había sufrido un accidente y que estaba en silla de ruedas y que no podía ir para México ese personaje se hizo muy famoso con mi voz porque con mi voz nunca se utilizó ese aparato que llaman lexicon que es el que distorsiona la voz mi voz no es distorsionada cuando yo tengo que hacer la voz de ¿qué tal amigos hispanamericanos? les habla Megatron quiero enviar un saludo a todos los amigos de América y también al actor Frank Baneiro que con su voz me ha dado vida a través de mi cómic mi querido amigo Frank quiero enviarte un gran saludo desde aquí de Caracas en este Caracas Comic Con y tú Optimus Prime espérame yo voy por ti esa es mi voz natural ustedes le pusieron efecto a eso ¿verdad que no? ¿verdad que no? ok vengan las preguntas muy buenas tardes yo soy no yo mi trabajo lo hago porque lo amo yo hago mi trabajo porque tengo vocación porque fue lo que escogí como profesional para hacer como usted pudo haber escogido la carrera de medicina la señora de ingeniero etcétera etcétera yo lo hago por vocación entonces los muchachos hoy día para aprender al doblaje puede ser que vayan a las escuelas y aprendan algo pero ¿dónde trabajan? ¿dónde desarrollan su trabajo? ¿en qué sitio? si ya me acaban de decir por ahí debe estar el amigo si está por aquí que me diga cerraron la IN la IN era una casa de doblaje donde se hacían muchos doblajes muchísimos y la cerraron LIPS está a punto de ser cerrada etcétera de 435 37 actores quedaron 15 y déjenme decirles en etcétera en el piso segundo piso habían 27 estudios y en el piso de abajo 17 14 para doblar y 2 para grabar discos música etcétera etcétera entonces quisiera responderte positivamente de verdad y darle un aliciente a estos muchachos porque ¿quién quita que aquí aquí haya alguna voz interesante para un personaje que lo puedan hacer de por vida y tomando en cuenta que en México en México el actor que hace un personaje hoy 9 de agosto año 2014 y tiene 20 años de edad lo hace hasta que se muera tanto el actor como el personaje aquí en Venezuela no aquí en Venezuela no aquí prefirieron que Batman Frank Maneiro quien hasta la Warner Brothers me ha llamado la Warner me ha llamado para yo ir a México a doblar pero en México acuérdense que México es primero México segundo México tercero México y se queda algo es para los mexicanos ahí acaba de regresar mi amiga Gisette Blanco la que hacía Guaco ahí acaba de regresar Cayamal Martínez el que hacía Terry McGinnis en Batman Bichón acuérdense que yo hacía Bruce Wayne el viejo Batman que está a punto también de venirse entonces me gustaría hablar con Esperanza pero no le corto las alas a los muchachos estudien prepárense sean actores aprendan a ser voces a ser polifónicos y vamos a ver si en las pocas empresas que quedan se pueda trabajar antes de contestarte eso déjenme decirles algo yo no sabía yo no sabía que yo podía hacer voces y cuando yo entro a trabajar en etcétera tres años después porque un actor no pudo ir esa noche y el capítulo tenía que irse para Estados Unidos al día siguiente el productor estaba tan desesperado que dijo vamos a hacerle la prueba al señor Maneiro porque yo hice una telenovela en Radio Caracas Televisión que se llamaba El Desafío y hacía un personaje que tenía 85 años que era el viejo Trinidad y precisamente el personaje del cómic era un viejito y le dijeron al señor productor mira el señor Maneiro ha hecho voces de viejo ¿por qué no lo pruebas? me probaron ok y empecé a hacer a hacer cómic y parece mentira cuando yo llego a hacer Batman fue lo mismo el actor no se presentó ese día a trabajar y había que mandar los capítulos dos capítulos que se habían hecho de ocho para Estados Unidos el productor se molestó mucho yo estaba haciendo Megatron la voz que estaba haciendo ahorita en Transformer y me llama me hace la prueba mandaron esa misma noche por internet a la Warner Brothers mi voz la metieron en el obsidoscopio y se dieron cuenta que la personalidad de mi voz encajaba con la personalidad de Batman y me quedé haciendo ese personaje porque al día siguiente llamaron de la Warner que repita los ocho capítulos que se habían grabado antes con el actor anterior y yo comencé a hacer ese Batman fue por un azar ¿qué me queda del caballero de la noche de Batman Extreme de la Liga de la Justicia tantos Batman que yo he hecho primeramente me queda la satisfacción de haber hecho un trabajo profesional como se hace en cualquier casa de doblaje segundo me queda la alegría y el entusiasmo de que fui pilar y fundamental dentro de una empresa de doblaje que hoy día siento dolor porque se han venido abajo no se ha podido sustentar más y no por falta de actores porque actores excelentes actores de doblaje bujenlo en Venezuela aquí los hay y mira yo fui locutor de Discovery Channel y casi todos casi todos los actores de etcétera han sido locutores de Discovery Channel o de People and Art o de History Channel o de Animal Planet se acuerdan de aquella serie que decía como decía los videos más divertidos en Animal Planet eso lo hacía yo se acuerdan ok y han pasado muchos actores haciendo eso del caballero de la noche me queda precisamente eso y lógicamente los que conocemos la historia de Batman recuerden que a Batman le mataron a su mamá y a su papá cuando él estaba pequeño y si eso lo llevamos a la vida real ¿cuántos casos de la vida real? y uno puede decir bueno me queda la tristeza de ver ese niño tan desconsolado y después jurar que él lucharía por la justicia a mí me quedó eso de Batman luchar por la justicia muchas gracias 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 pues fue un pequeño luce gracias 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 por ver el video.